Yo no tengo hijos conocidos, ¿sabes? Porque mi vida ha sido muy larga. Pero creo que los árboles, mira, estos he hecho yo los hoyos, de un metro cúbico, porque ya los tengo hace 14 años. Los he hecho yo, los he plantado yo, los he cuidado. Y fíjate, fíjate qué aceitunas de aquí, este año tiene muy poco, ve que hay aceitunas. Primero los árboles, luego los animales. Los animales, por fieros que sean, si los tratas bien, pues son fantásticos. Y luego las personas.